... Juro África, el programa panafricanista aquí en Teleká. Buenas tardes, bienvenidos a Juro África, el programa panafricanista aquí en Teleká, que se emite todos los viernes y sábados en Teleká. Y también nos puede ver por las redes sociales, la gente que está en África, en Senegal, en Mali, en Argentina, en Chile, en Bolivia, o la gente que está en Sudáfrica, en Guinea, o la gente que está en Francia, Bélgica, Holanda. Queremos saludar a nuestros amigos que nos siguen por las redes sociales, también a través de las ondas de Teleká, la gente que nos veis a través de tomalatele.cat en Cataluña, y la gente que nos veis a través de AfroLatinTV en Florida. Saludaros desde aquí, hoy tenemos un programa especial, muy especial, y antes de entrar paso al tema, quiero saludar a los amigos y personas que nos han venido escribiendo, algunos como la compañera que estáis ahí en Santo Domingo, Lourdes Santuán, algunas personas de las que nos habéis mandado algunas cartas desde Namibia, desde Chile, desde México y Ecuador. Aquí empieza especial Marcus Garvey, Ujuru África. Adelante vídeo. ¡Masaya! ¡Masaya lives! ¡Masaya lives! ¡Hile! 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 ¡Ja! ¡Ros Sepharia! ¡Fert Iowa! ¡Hile! ¡Hile! Marcos Garvey nace en Jamaica en 1885, en el marco de una familia cimarrona. ¿Qué significa? Una familia de tradición libre, de pensamiento libre. Marcos Garvey en Jamaica, su familia va a estar muy vinculada a lo que hoy en día sería Internet, la comunicación, la prensa. En el siglo XIX la prensa era la tecnología punta. Respecto a la desorganización de los negros, la falta de identidad propia, la traición o el interés de otros negros por su propia lucha, la lucha contra el racismo y contra la opresión, ya fueron enfrentadas por personajes como Marcos Garvey a principios del siglo. No viven de rodillas, mi actitud es mi corona. No busco hueco en este puto panorama, el que inconscientemente al inmigrante discrimina. Me limpio el culo con vuestras batallas de gallinas. Cerrarme puertas si queréis porque yo vengo a levantarlas. With the borders that Europeans left, that we maintain, that's not what we're talking about. When we're talking about repatriation, the limited conceptualization is repatriation to a specific existing country. But our ancient, ancient right to repatriation is a right to the whole continent. Yo no soy real ni falso, yo soy como tú, interpretes lo que transmites. Nunca ando suplicando respeto, simplemente como tú, te merezcas, yo te trato. Así, la resolución mencionada, designa con el nombre de Marcos Garvey, la Galería Interior, ubicada entre el Patio Azteca y el Salón Libertador Simón Bolívar. En la planta baja de este edificio principal de la OEA, en homenaje al distinguido político y héroe caribeño, y en reconocimiento, y para ello cito, a la vida, la obra y el legado del excelentísimo señor Marcos Moshe Garvey, el primer héroe nacional de Jamaica. Político, sindicalista, periodista, editor, dramaturgo, poeta, filósofo, empresario y padre del nacionalismo negro, quien inspiró a los pueblos del mundo con su profundo mensaje de libertad, autodeterminación y orgullo racial, y su inquebrantable compromiso con la justicia social, la igualdad y los derechos humanos. Se hizo como periodista también, es que era muy inteligente. Esa es Marcos Garvey, who took the negros from slavery, from the time the negros get free, they say to hell with Marcos Garvey. ¡Oh, boy! ¡So near, man! Bienvenidos a OJURU África, estamos hoy en un día especial para hablar de Marcos Garvey, el más eminente líder y fundador del panafricanismo, inspirador del rastafarismo, inspirador del reggae, inspirador de muchos movimientos sociales en el mundo, el jamaicano Marcos Moshe Garvey. Para ello tenemos un elenco de personas que nos van a acompañar esta mañana aquí en OJURU África. Y en primer lugar vamos a contactar directamente con Valencia, con el periodista y escritor Carlos Monti, autor del libro Positive Vibration, que habla de reggae, que habla de Marcos Garvey y que también habla de Bob Marley. ¡Buenos días, Carlos! Hola, buenos días a todos y a todas. En primer lugar quería saludar al hermano Alwin, a Jordi Ragna y al resto de compañeros que se encuentran hoy en la mesa para debatir y hablar sobre la herencia y el legado de Marcos Moshe Garvey. Sí, estamos aquí con todos ellos. También tenemos aquí a León Rock, Baldu, Ragna Paisa, Manny Bí, y también tenemos a Spirit Moshe. Carlos, quería que nos hicieras una introducción. Cuando hablamos de Marcos Garvey, de quién estamos hablando y cuál ha sido su influencia política, sabemos que has escrito bastante sobre el tema. Bueno, yo no sé si se está viendo en imagen una foto mía, en la que los telespectadores podrán darse cuenta, para empezar, de que soy blanco, no soy negro. Pero, sin embargo, llevo una ropa, una tela africana. Yo quería hacer esta referencia primera para advertir que el hecho de que un blanco pueda hablar de cuestiones que afectan directamente a la identidad negra o que puedan vestir ropa negra no suponen necesariamente una usurpación. En mi caso, llevo estas telas de Camerún que se ven en la foto precisamente como elemento de reivindicación de lo que ha sido seguramente la mayor epopeya en la historia de la humanidad, y no es otra que precisamente la esclavización de un continente entero, como es el continente negro, la mamá africano. Y, en ese sentido, yo no seré quien le explique a nadie en qué consiste necesariamente la identidad negra, sino que me limitaré, como mero observador, a traducir, o, mejor dicho, a transmitir algunos de los mensajes que, como observador y estudioso, he tenido la oportunidad de poder ver en la obra de Marcus Garvey, en comparación con otros ideologos del nacionalismo negro, principalmente en Estados Unidos, pero también en otras partes del mundo. Entonces, hecha esta primera aclaración, yo, contestando ya a tu pregunta para arrancar, sí que me gustaría reproducir unas frases muy cortitas de unos artículos que sobre la historia de Marcus Garvey tuve la oportunidad de escribir hace año y medio en un blog que se publica en reggae.es y que se llama Latín de Red, en donde empezaba diciendo que si Garvey es considerado profeta o visionario no sólo se debe a su universalización de la identidad negra de la que se carecía hasta entonces, a principios del siglo XX, y también a su visión del rey negro redentor, que un día aparecería en África y volvería a los africanos repartidos por el mundo, sino, sobre todo, por ser el primero en abogar directamente por la emancipación mental y espiritual del negro, más allá de la autocomplacencia en el papel subordinado que las razas dominantes habían instalado entre sus propias gentes. Y esta segunda parte de la frase, esto de la emancipación mental y espiritual del negro, es lo que me interesa poner como punto de partida del debate encima de la mesa que ahí se encuentra congregada para este especial de Ucuru África Televisión. Porque lo que distingue a Marcus Garvey de otros nacionalistas negros de su época es precisamente que él construye la identidad negra desde abajo, y no desde las élites negras intelectuales desde arriba. Fijaros que Marcus Garvey, que hay que contar, que como jamaicano se forjó precisamente como sindicalista y también como trabajador del sector de las imprentas, lo que le dio un conocimiento de la importancia que tenía en la divulgación de las ideas y su propagación a través de la propaganda, y además se forjó también como sindicalista en sus repetidos viajes por Centroamérica, donde comprobó, antes de recalar en Estados Unidos, que las condiciones de los proletarios negros no se diferenciaban prácticamente en nada de las condiciones de los esclavos recién, en teoría, emancipados tras la evolución de la esclavitud a finales del siglo XIX, bueno, pues todas estas bases le distinguen muy mucho de lo que se podría llamar la ghost divine en Nueva York cuando él aparece en 1914. Es decir, la ghost divine, como se sabe en francés, significa la divina izquierda, y se refiere, en el caso de los norteamericanos negros de entonces, a la Harlem Renaissance, que habían fundado en 1900, por esas mismas fechas, sobre todo William de Gua, y los equipos de Langston Hughes, o Claude Mackay, o Conti Kulen, y de la misma manera, mucho antes, la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color, la NAACP, que son instituciones que, en el mundo del integracionismo de los negros con los blancos en Estados Unidos, todavía perduran hasta hoy, por lo menos esta última que acabo de mencionar, pues decía, a diferencia de todos ellos, incluso y en particular del que fue su acérrimo enemigo, William de Gua, que consideraba que, de alguna manera, la liberación o la emancipación del negro procedería principalmente, además, con una tendencia claramente marxista, de la propia superioridad racial del negro, un concepto casi elegiaco de superioridad divina y racial, sin embargo, Marcus Garry no construye la identidad negra desde esas, apaga la redundancia, construcciones intelectuales universitarias, ¿no?, sino que lo hace desde una perspectiva de la experiencia personal y de la experiencia laboral, y eso es lo que le lleva a conectar directamente en 1915, 1914, de 1914 a 1916, con la formación de la UNIA en Nueva York, en Harlem, le lleva a conectar directamente con los proritarios negros de entonces, ¿no? ¿Por qué esto es así? Bueno, principalmente porque su propuesta es una propuesta de acción y es una propuesta de organización. Es decir, él sí tiene, porque Garvey no toma como referente el marxismo, ni está influido por los pensadores alemanes, ni por la revolución bolchevique de la misma época, ni tampoco por esas conjeturas intelectuales universitarias que yo decía, sino que él no cuestiona el capitalismo imperialista como propio de la civilización blanca, sino que utiliza sus armas en beneficio de su propia lucha. Y a partir de ahí, él lo que entiende es que para conectar con las clases obreras hay que proponer medidas concretas y acciones concretas de organización. Y esas acciones concretas de organización pasan por la formación de cuadros políticos, pasan por la formación de instrumentos económicos en manos de producción, en manos de la propia raza negra, y en ese sentido se inspira completamente en lo que ha aprendido en 1912 en Londres de su contacto con una persona esencial, como es el empresario egipcio, José Mohamed Ali, ya sabéis de dónde Cassius Clay saca su sobrenombre musulmán muchas décadas después, y de una acción puramente revolucionaria, en donde la emancipación del hombre negro, la emancipación de ese hombre negro, tiene que venir principalmente de su liberación, es decir, de no afirmarla en función de lo que le ha contado el hombre blanco hasta la fecha, que es su identidad, siempre supeditada y en función del beneficio que el hombre blanco en la supeditación racial había establecido y que él había vivido directamente en Jamaica, sino que por el contrario, esta reafirmación identitaria ha de realizarse necesariamente en un contexto de enfrentamiento entre bloques en donde, de alguna manera, el viejo sistema colonial blanco y el mestizaje racial que se propone en el nuevo mercantilismo, en el nuevo mercantilismo que se vive entonces, en la época de la que estamos hablando, que es la época de la Primera Guerra Mundial, es la época del desmoronamiento del imperialismo de la vieja usanza, es la época en la que los avances tecnológicos e industriales están mercantilizando la vida entera como sociedad de masas, en esa sociedad de masas, Marcus Garvey entiende que por mucho que se quiera, por mucho que se quiera, y además lo dice claramente, dice, el reajuste político del mundo significa que aquellos quienes no estén lo suficientemente capaces ni estén lo suficientemente preparados, estarán a la merced de las clases organizadas por otros 100 o 200 años más. Así que su estrategia es, no una estrategia de lucha de clases, sino una estrategia de lucha de razas, pero no a diferencia de lo que se piensa, y luego se haya acusado permanentemente como supremacista negro, y por tanto de racismo a la inversa, porque niegue la identidad de los blancos, sino porque entiende que para que haya un reconocimiento real de esa identidad propia del negro, no puede darse en el mismo contexto, en el mismo territorio, donde las reglas están hechas y definidas desde un principio por parte de los esclavistas, por parte de los que han pretendido siempre su supremacía, que en el caso de Estados Unidos es evidentemente la mayoría blanca, sino que solo en el contexto y en el ámbito de la vuelta a África, de un espacio y un hábitat natural, los negros podrán desarrollarse de igual a igual con otras civilizaciones, con otras culturas y con otros imperios. Así que hay una pregunta final que yo quiero lanzar a la mesa y quiero dejar encima de la mesa, que es la pregunta que siempre se hace muchos de los que desde la perspectiva del mundo blanco abordan la historia de Marcus Garvey, que es precisamente todas estas relaciones de imperialismo o entre imperialismos que incluso le llevaron a mantener reuniones con líderes del Ku Klux Klan, con líderes relacionados con, o declarar cierta afinidad con los postulados de Mussolini. Si esto realmente presupone una especie de fascismo, como se le ha acusado desde los think tanks republicanos de las universidades americanas, o también desde la izquierda, sobre todo comunista, o por el contrario, hay que interpretarlo en los términos estrictamente de respuesta, de organización y de confrontación, pero en el buen sentido de la palabra, para poder reafirmar la identidad negra desde una perspectiva de igual a igual, que es lo que hasta la fecha siempre se le ha negado al hombre negro en cualquier parte del mundo. Muy bien, muchísimas gracias Carlos Monti, periodista y activista, escritor de Radio Clara. Hay un aplauso en la mesa, en la sala, aquí. Bueno, hoy hemos hablado con Carlos Monti, vamos a ir con un tema musical de nuestro músico favorito, Bill House, joven negro, y también un compañero y amigo de Hip Hop. Adelante. Una relación histórica, porque la migración de los antellanos era la base del movimiento de Marcos Garvey y de la conciencia negra de la época del principio del siglo XX. Después de escuchar a Carlos Monti, vamos a ir con el disco de Pequeño Chico, Mr. B. Adelante. Bueno, hay que resaltar el valor periodístico de este reportaje, sobre todo porque pudiste meter una cámara de televisión en lugares donde nunca antes había entrado a la televisión, y además porque creo que por primera vez en la televisión panameña se establece una clara conexión entre Marcos Garvey, Jamaica, Panamá y el movimiento Rastafari. Sí, Atenos, la presencia del Mosaya Garvey es importantísima en Panamá. El Mosaya Garvey era incluso un periodista que fundó un periódico en Panamá, La Prensa, y otro en Costa Rica, pero también hay fuentes orales que hablan de una importantísima reunión de Marcos, el Mosaya Garvey en el Parque de Santana y lo copó por completo arrengando en favor de los derechos sociales de la raza negra, principalmente de los trabajadores del Canal de Panamá. Bueno, pues hemos escuchado a Carlos Monti, hemos escuchado la música y voy a pasar a presentar a Mr. Tuliano Zoy, que todavía no los he presentado, después de la introducción que ha hecho Carlos Monti, tan interesante. Tengo a mi derecha a Reón Rock, que es activista y músico. Bienvenido, Juro África. Muchas gracias por estar aquí con vosotros. Tenemos también a Valdu Lumumba, miembro del movimiento panafricanista y miembro también de la organización de Juro África. Bienvenido. Juro África, Black Power, un saludo en lavapiés a Papi Chulo y a O.M. Tengo también con nosotros aquí a Spirit Mosaya, que es un activista músico de aquí, de la Comunidad Negra, y Rastafari. Juro África, bienvenido. Juro, brada. Muchas gracias por invitarme a este debate y un saludo a todos los hermanos por ahí fuera. Bless and love. Keep fire. Y por primera vez aquí en Teleca, uno, un hermano de muchísimo tiempo, muchísimos años en la lucha, en la lucha de la foja, en el deporte, en la acción. Vaniví. Aquí, ¿no? Y contento de poder, por poder compartir un rato con Juro África. Pues muy bien, muchísimas gracias. Y para la gente de Cataluña, la gente de Barcelona, el Careva, la Marta, ¿quién más? Bueno, toda la gente de Barcelona, sabéis, tengamos la suerte de tener aquí en el plató de Juro África, aquí en Teleca, por primera vez a Ragna Paisa, DJ, promotor panafricanista, o Juro África, bienvenido. Juro, hermano. Y conocedor de la obra de Marcus Garvey. Bueno, dentro de lo que... Bueno, Carlos nos ha hecho una introducción sobre Marcus Garvey. Yo voy a empezar también a repetir la misma pregunta, ¿no? Que cada uno, pues, Leon Rock, un músico importantísimo de la comunidad, ¿qué aporta Marcus Garvey desde el punto de vista de después lo que se ha dicho? La bandera, no solo porque la fundara hace muchísimos años, ¿no? Que la gente la ha confundado mucho con la bandera del rastafarismo. Es como llevar dreglos y ser honor rasta, ¿no? Pues, poco que la dirección dice que... Hay un dicho que... Dice Marcus Garvey, una cita que dice que un hombre ... ... con lo cual depende de... Dependientemente, ¿no? De la claridad que tengas en tu piel, eres un poco negro, tío, tú vienes de África. Entonces, no me niegues, ¿no? Y yo quería hacerte una pregunta. ¿En qué equipo jugaría Marcus Garvey? ¿Cuál sería su equipo favorito? Yo creo que Free Nuggets sería. Ok, una pregunta. ¿Qué diría Marcus Garvey de las vallas, si estarían? ¿Qué diría Marcus Garvey de las vallas? Eso es lo que estamos tratando hoy, ¿qué diría Marcus Garvey de las vallas? Bueno, Ragna, ¿qué representa Marcus Garvey? Tú eres una persona que, bueno, has estudiado la obra de Marcus Garvey a través de la música, a través de otras cosas. ¿Qué representa Marcus Garvey? Bueno, Marcus Garvey, yo quería responder lo que decía. Marcus Garvey si hubiera las vallas seguiría igual de decepcionado diciendo que no se ha avanzado nada y seguro que seguiría aún más convencido de su necesidad. Marcus Garvey y yo, antes lo comentamos aquí, antes de las cámaras, creo que fue el primero que vio realmente cuál era la raíz del problema y, bueno, Carlos Monti nos ha hecho una introducción que casi no podemos. No, pero buenísima porque ha dejado todos los puntos muy claros. Él vio la clave del problema era, como decía Monti, en que una sociedad blanca es una sociedad que hereda el esclavismo y que lo cambia simplemente por propio interés porque de repente el esclavismo no funcionaba económicamente y era mejor explotarlo como proletarios. Él vio realmente la raíz del problema. La raíz del problema es que el hombre negro no puede vivir en la sociedad blanca y menos en la sociedad blanca capitalista y que tiene que tener sus propias organizaciones su propio emprendimiento y su propia manera de funcionar potente con fuerza con identidad y al margen porque es que han pasado 100 años desde el marco de Harvey y estamos igual y entonces creo que fue el primero que yo estoy totalmente de acuerdo con él que vio que la raíz del problema y la única solución era esa. Al contrario como decía Monty de los intelectuales de Sofá de los integracionistas y de la aristocracia y como decía él un hombre que empezó instruyéndose a sí mismo con la biblioteca de su padre aprendió a leer solo aprendió en la imprenta participó ya en huelgas y por su propia experiencia y por lo que vio alrededor del mundo en que la situación de los negros era la misma que llegó a la conclusión y creo que sigue vigente en que no hay otra más que autoorganizarse. Una de las influencias importantísimas que ha tenido Marcus Harvey ha sido el rastafarismo la inspiración del rastafarismo como movimiento como espacio de lucha como espiritualidad como demás quería preguntar a Spirit Mosaya miembro de la comunidad de Rastafari artista y activista de la comunidad cuál es la aportación o el impacto de Marcus Garvey al movimiento de Rastafari porque muchas veces se le cita pero no sabemos bien aparte de algunas cosas que aparecen en algunos libros como el de Carlos Monti o el del compañero del País Vasco ¿cómo se llama? José Chumintegui y de aquí un saludo a José Chumintegui adelante Sí, brother realmente es muy interesante hablar de Marcus Garvey y una vez más vuelvo a dar muchas gracias por hablar de este hombre que es realmente padre de la comunidad negra en general para mí o sea para Rastas en general Marcus Garvey es el impulsor de Rastafari en realidad fue el primer hombre que citó que en África se había coronado un hombre un señor que iba a ser rey de los reyes señor de los señores el león conquistador de la tribu de Yura que es la filosofía Rastafari y fue el primer hombre que dijo que realmente negros son capaces de hacer cualquier cosa como cualquier otro hombre porque si tenemos la mente tenemos pensamos tenemos todo entonces ¿por qué no podemos hacer igual que cualquier otro hombre también o blanco o amarillo lo que sea porque hasta hoy en día no se ve como la desigualdad la diferencia y todas esas cosas el menosprezo hasta hacia los negros entonces Marcus Garvey este problema lo vio hace siglos en aquel entonces eran pocos para ver ese problema y Marcus Garvey ya sabía lo que pasaba y lo hablaba y los rastas seguimos a Marcus Garvey porque realmente es el hombre es el mucha gente son dicen son rastas o dreadlocks no sé como decirlo pero realmente no van al fondo saber cuál es a dónde de dónde vino eso el impulsor o el fundador por así decirlo a pesar nunca lleva dreads pero es un rastafari rastafari no hace falta que llevas dreads puedes hacer un bolet ya más sabe rasta es sol es lo que sabe tu acciones cuenta mucho para ser un rastafari no hace falta tener dreads porque tres no 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 identifica un rasta hay mucho mucha gente no voy a ahora llamar nombres si pero no son rastas llevan dreadlocks y no saben que llevan sabes entonces marcos garvey es el hombre es el que nos han abierto los ojos que como debíamos luchar que realmente había que volver a áfrica fíjate que marcos garvey fue el que dijo que hay que volver a áfrica para que para acabar con esclavitud con toda esa cosa hay que volver a áfrica porque realmente seres negros es que tu continente es africano lo mejor si estás en casa no tendrás el problema que tendrás si estás fuera de casa entonces deo financió financió deo dinero para para que los negros que estaban en estados unidos en aquel entonces volvesen a áfrica y mucha gente se ha vuelto a áfrica si uno de ellos por ejemplo el compañero pues se llama marcus garvey de aquí de madrid también un saludo a marcus garvey histórico militante en el momento pana africanista compañero de liberia él es producto del regreso de su familia a liberia vamos a ir ahora con el hermano la influencia también de marcus garvey en los músicos muchísimos músicos no solamente de reggae también de de rap de soul de todo tipo de música y deportistas se influencian en marcus garvey para ti cuál es la la influencia o la aportación que marcus garvey pudo haber traído a este proceso para mí para mí con el tema de aspectos musicales y todo eso es evidente que nos tira mucho la música negra y cuando más vagas en el origen de la música negra más te ves influenciado por el aspecto como este señor entonces es algo bastante evidente y luego en el aspecto de deportistas igualmente hay que saber que este señor tenía bastantes amigos que eran en el mundo del deporte y bastante capaz por el aspecto de aquellos momentos lo que es la raza negra en el tema de los deportes en el deporte de élite realmente para que sabe que tenía buenos amigos boxeadores que muchos llegaron a la cumbre entonces yo me veo muy influenciado en el aspecto yo soy un joven negro que estoy también en esa pequeña lucha en el mundo este y son cosas que a mí me tiran bastante me da mucha fuerza realmente es lo que me llega a estar ahí muy bien es verdad lo que ha dicho el hermano marcus garvey fue propietario de una pequeña equipo de una liga de béisbol y también fue amigo de jack johnson y otros boxeadores que había de la época a principios del siglo aparte de eso cuando volvió a londres y volvió en canadá también marcus garvey fundó una universidad en canadá la escuela de la filosofía africana que luego ras babi doctor zen ragna y otra gente fundaron en barcelona en el año 98 por ahí baldu el bonito pana africanista de españa se siente heredera de marcus garvey para ti cuál es tu valoración de la figura a la obra de marcus garvey o que puedes destacar así sobre la este personaje histórico mundial del cual celebramos el cien aniversario de la fundación de la universa negro improvement association bueno como ha dicho el hermano carlos monti marcus garvey se diferencia de la línea de los integracionistas en que efectivamente introdujo en el negro el poder de la autodeterminación mental hasta entonces los negros estábamos financiados por organizaciones no gubernamentales negras porque igual como la nab pues eran organizaciones que estaban financiadas por la comunidad judía entonces eran como unas ONGs negras con caras negras pero ahí mandaban otras personas fuera de la comunidad marcus garvey es el primero en llegar a harlem y montar una ONG negra de los negros y para los negros entonces esa es la gran diferencia que marca la presencia de marcus garvey en la historia que los negros somos capaces de empoderarnos por nosotros por nosotros mismos pero entonces que pasa vemos a día de hoy que lo que la presencia de las ONGs son las mismas que había en los tiempos en que marcus garvey institucionó la unía pero ahora mismo los negros seguimos prefiriendo pertenecer a una ONG que tener nuestro propio movimiento vamos vamos a hablar también con una empresaria que se llama Iris Untombi con la que vamos a conectar esta mañana de momento Ragna el tema del emprendimiento económico que es un tema fundamental en la obra de marcus garvey la autoorganización que tú has dicho en el marco económico ¿cómo es posible que en el día de hoy ningún estado africano salvo Sudáfrica y Etiopía un poco tengan una compañía aérea propia porque todas son alquileres de otras multinacionales las compañías aéreas africanas se las alquilan a Hispaner a otras compañías europeas y ponen solamente la bandera de África ¿cómo es posible que en 1916 1920 una persona individual montara una compañía como Black Star Line y que llevaba a la gente desde África por todo el mundo él solo sin tener detrás un estado como el nigeriano como el guineano como Sudán grandes estados marruecos sin petróleo sin coltán ¿cómo se pudo hacer eso? bueno pues se hizo porque él estaba totalmente convencido y era su lucha que el colonialismo debía desaparecer de todas maneras y que no había posibilidad de colaboración porque siempre salías perdiendo yo creo que lo hizo por eso en el caso actual está claro muchos de estos el neocolonialismo sigue dominando en África tenemos países africanos que no están pagando reparaciones por independizarse y tenemos a Francia principalmente que hace y deshace y pone lo que quiere en África yo creo que que lo hizo por determinación porque principalmente por su propia experiencia simplemente por el tema de que él veía claro que no había otra opción más que el emprendimiento propio de los negros al margen de caer en la red de las subvenciones de las ONGs como decía el compañero y bueno evidentemente ya se encargaron rápidamente de que eso no funcionara pero llegó a funcionar y sinceramente no tengo no podía darte la respuesta de por qué hace 100 años él fue capaz de hacerlo y 100 años después las cosas que él denunciaba con Facebook no podemos hacer eso ahora hace poco creo que sí también que está Ethiopian Airlines creo que también es Ethiopian Airlines Royal Maroc Royal Maroc y Sudáfrica Sudáfrica en line pero no más porque por ejemplo el Senegal depende del Maroc y bueno y así hay millones de ejemplos hemos o sea ha habido un retroceso tú quería preguntar esa pregunta es decir Marcus Garvey inspiró el panafricanismo como bien ha explicado León la bandera Balu también ha explicado algunas cosas desde la producción a ver si podemos contactar con Kemit Kareva Alejandro podemos contactar con Kemit Kareva esta mañana desde Barcelona porque también nos va a dar una idea en el tema también quiero ir al tema del pensamiento que también creo que lo tocó el compañero el tema del pensamiento Marcus Garvey influenció a Malcolm X a Cuamun Cruma a Patrice Lumumba sí lo va a influenciar a Marcus Garvey no es a Mandela sí la forma de organización la copió exactamente de la unión de Marcus Garvey sí 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 efectivamente Marcus Garvey también en el Congo sí fue un miembro de la unión todos Amilcar Cabral y toda esa gente Lumumba y todos esos líderes africanos fueron influenciados por Marcus Garvey entonces entonces Marcus Garvey realmente lo que decías de por qué hoy con internet y no sé qué no podemos hacer lo que el lo que el el grande señor hizo en aquel entonces yo creo que es cuestión de mentalidad es que como expliqué hace poco que luchamos si ves gente que realmente lucha quieren cambiar cosas quieren hacer cosas pero no ves el espíritu que tenía Marcus Garvey realmente no hay ese espíritu hoy en día no hay espiritualidad sí esa espiritualidad de realmente querer hacerlo sinceramente la gente sí que soy eso pero no hay la espiritualidad que tenía Marcus Garvey como y está seguro de uno mismo realmente lo puede hacer lo voy a hacer hoy y falta eso porque Marcus Garvey lo tenía claro tú cuando tienes todo claro que realmente eres capaz de hacer lo que lo que estás pensando hacer acabas por hacerlo pero porque él tenía ese poder hermano ese poder de espiritualidad porque espiritualidad él era cimarrón sí es que realmente eso lo tenemos todos tú quieres si uno quiere realmente tú crees en lo que eres porque él decía que somos capaces de hacer como cualquier uno y hoy en día la gente a veces tú ves hermanos tú convocas algo con hermanos y hermanos que al final no van porque no se sienten ¿sabes? por ejemplo el lavapiés ¿por qué? tenemos una llamada telefónica de la empresaria vamos a hablar con la empresaria Iris María Iris Etombi empresaria y seguidor de Marcus Garvey muy buenos días Iris ¿cómo estás? hola buenos días pues mira estamos aquí en el estudio con algunos de los hermanos estamos aquí con León Rock Valdul Mumba Ragna Paisa también está Bonnie B y también Spirit Mosaya estamos hablando de buenos días buenos días hermana estamos hablando de una empresaria inspirada en la obra de Marcus Garvey ¿qué puedes aportarnos de Marcus Garvey o que te ha aportado a ti o que podrías destacar de su de su de su influencia en ti y en el resto de la sociedad bueno antes que grabas la descripción de Marcus Garvey fuera de España me escribió hasta los 19 años que estoy y voy al Reino Unido realmente no no escucho nada de su personaje digamos de la historia entonces a mí lo principal que me aporta Marcus Garvey en el primer capítulo de sus memorias bueno a mí hay una frase que me impacta mucho con 19 años que es la frase que dice una raza sin autoridad es una raza sin respeto ¿no? entonces cuando te empiezas a considerar parte de una raza bien porque vives en un país como España en el que eres de la raza negra se ocupan de recordártelo a diario a diario en todas partes en entornos académicos en entornos laborales en entornos sociales parques tiendas en todas partes te reafirmas como negra y al final pues bueno ya no eres una española más eres una mujer una chica negra sales de España como mujer negra y llegas a un país en el que realmente los negros hacen todo lo mismo que hacen los blancos conoces y te presentan te enseñan pues precisamente la persona de Marcus Garvey la forma de su publicación que todos conocéis y bueno pues es la primera vez también que veo la palabra negro como un nombre de marca ¿no? en la publicación de Marcus Garvey negro news es algo que a mi también me impacta mucho y veo que realmente lo negro no es nada malo es decir es una raza es un nombre de marca es un movimiento negro es una filosofía de vida hay una cultura negra existen muchas cosas que en España no se dan a conocer por motivos que sea yo llego con las referencias de los negritos de África Will Smith y Steve Burkell y llego y conozco otro tipo de negros y conozco la historia de Marcus Garvey en el Reino Unido entonces esa inspiración me mueve a buscar soluciones por mí misma no utilizando mi raza sino utilizando los principios que ese hombre ha definido como negro sin miedo es decir yo creo que más que nada Marcus Garvey lo que representa es el negro sin miedo ¿no? ya no el negro prepotente el negro está de lo todo ni el más formado ni el más nada pero sí el que menos miedo lo tiene te ayuda mucho a quitar ese miedo a hacer cosas porque realmente él pone su confianza en los profesionales negros les anima a emprender les anima a consumir los productos que otros negros llevan al mercado y es en definitiva la motivación que me quita a mí Marcus Garvey en mi vida me quita el miedo de hacer cosas como negra es decir yo creo la salida del armario ¿no? cuando uno pierde el miedo y sale del armario del cajón de la bomba de la burbuja del bicho bola como lo queráis llamar y para mí ha sido totalmente la llave que ha abierto mi mente y mis posibilidades porque las tenía pero pero obviamente si no llega alguien con esa llave o no encuentras esa llave para sacarlas se quedan ahí hay muchísimo talento negro y a mí personalmente en mi vida profesional me gusta mucho reconocerlo y y animo siempre a la gente que a todo el que conozco a que se forme con dinero o sin dinero wikipedia google youtube parque cafetería donde sea que se forme que lea que aprenda a hablar que aprenda a expresarse y sobre todo que no tenga miedo muy bien juro áfrica juro áfrica hemos hablado con iris utombi que es empresaria de la comida negra estamos con el especial marcus garvey hoy vamos a hablar más tarde con otras personas que emiten careva y también con mistero que son músicos ahora mismo vamos a seguir el debate aquí en ujuro áfrica despedimos a iris un tombi muchísimas gracias hermana ujuro muchas gracias a vosotros por contar conmigo ujuro bueno iris ha dicho iris ha dicho una cosa fundamental que es la posibilidad lo que ella ha señalado sobre la obra de marcus garvey en el sentido de la idea del miedo que es un tema que siempre hablamos en los chats de facebook y demás cuando luis alberto alarcón escribió un texto que se titulaba el negro no hace ciencia de repente todos los intelectuales negros salieron en banda para defender diciendo que hacían mostrando sus títulos diciendo que hacía ciencia pero de otra forma eris lo acaba de decir es decir el miedo que marcus garvey que nació en jamaica en un pueblo en unas condiciones humildes en un pueblo en vanay un pueblo cimarrón como bien ha dicho baldu viaja a londres y luego él pues murió casi con casi menos de 50 años no tenía 50 años cuando había hecho todo eso quería introducir a la mesa cuáles son como bien ha dicho antes carlos monti también lo ha dicho ella por qué la élite negra se opone a marcus garvey cuál es el problema de que una persona de esa dimensión genere una hostilidad hacia la élite negra William Dubois le van a acusar al FBI para que al final le expulsen de Estados Unidos y demás por qué ocurre esto pues yo creo que por el mismo motivo de que quienes habla quienes cantan reggae pues luego quieren separarlo de marcus garvey hay mucha gente que le gusta el reggae pero no le gusta marcus garvey entonces también hay muchos intelectuales negros que dicen luchar por las libertades la liberación del negro pero lo hacen desde una mentalidad occidental yo creo que un poco yo lo compararía un poco con cierto tipo de feminismo es que entiendo viendo la manera de funcionar de la sociedad blanca capitalista de cierta manera para que esos intelectuales quieren parecerse a eso o estar al mismo nivel a la misma altura o las mismas beneficios económicos o de respeto claro si quieres ser igual una cosa que es que ha sido digamos el que te ha esclavizado el que lleva un sistema erróneo entiendo que que los garvellitas estén y empezamos marcus garvey estén contra digamos de parecerse algo que es lo que que es lo que critica esto es un poco como el feminismo que dice quiero ser igual que 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 los hombres y tal igual pero igual a que a este sistema horroroso que que nos tiene a todos machacados yo creo que debería ser algo que que los superara entonces yo creo que vamos es un poco por ahí la raíz de esto eh bro tú que piensas porque porque